Muy buenas tardes amigos de Ojo Águila, nos encontramos aquí en la cartera Vía Corta, Santana Puebla, a la altura de Teolo Cholco, donde hace unos minutos se registró el despiste de una camioneta marca Nissan tipo X-Trail, color arena, la vemos allá, que al parecer se despistó y hay una persona al interior, al parecer prensada o atrapada, y ya se escuchan los cuerpos de socorro que ya vienen. Aquí se acercan para atender a la persona o las personas, nos vamos a acercar un poco más, para determinar qué sucede. Vemos que se trata de una X-Trail con placas TZD 94-95 del estado de Puebla, ya los socorristas se encuentran valorando a la persona que está al volante, que al parecer es la única, es la única que habría resultado herida. No se encuentra otra situación, parece ser, pero sí fue un golpe bastante fuerte, porque el medallón está botado, la camioneta al parecer incluso puede ser que haya dado una voltereta, según las condiciones. Los primeros respondientes fueron la policía municipal del municipio de Teolocholco y está brindando la atención de primeros auxilios, esta ambulancia, unidad de emergencias básicas del ayuntamiento de Tetlanocan. Vemos el estado de la unidad, al parecer sí tuvo una volcadura, es una mujer, podemos ver que es una mujer de pelo rubio, quien estaba al volante de este vehículo, de esta camioneta X-Trail. Vemos los daños. Sí, no, no, no vemos, no vemos ningún otro asunto de otra persona herida o alguna víctima mortal, solo vemos a la mujer que iba al volante, al parecer, según, bueno, más bien, se ve con los signos vitales sin problemas, está respondiendo, está consciente, le están dando los primeros auxilios, no hay ninguna víctima mortal, según se puede observar, la mujer al volante está totalmente consciente, entonces no hay víctimas que lamentar, pero sí la unidad quedó prácticamente destrozada. Repetimos, es con dirección de Santana hacia la ciudad de Puebla, en la vía corta a la altura de San Luis Tielo Cholco. Vemos algunas de las pertenencias que venían al interior de la unidad, papeles básicamente, que parecen ser de tipo académico. Mientras tanto, este accidente vehicular, que solo involucró a una unidad, ha provocado un intenso caos vehicular, ya desde el acceso principal a Teolocholco, desde ahí se comienza a hacer ya el tráfico, el cuello de botella. Hay una pequeña desviación que están tomando todos los vehículos en terracería, a un costado de esta vía de comunicación, junto a una fábrica de pisos y azulejos, pero de Santana hacia Teolocholco, a la altura ya de la entrada principal a ese municipio, es donde comienza a haber una fuerte carga vehicular. Ya empiezan a sacar a la persona que iba al mando de la unidad. Ya la extraen, la ponen en la camilla. Repetimos, es una mujer, tez blanca, cabello rubio, al mando de una camioneta X-Trail marca que se organizan con placas de circulación TZD-9495 de Puebla. También ya la Policía Federal tomando nota y aquí ya extraen a la persona herida, pero consciente, según pudimos observar. La... La... Se escucha que los paramédicos señalan que van a terminar de valorar a la a la mujer al interior de la ambulancia para determinar si es trasladada a algún nosocomio cercano o no es necesario hacer tal movimiento. Mientras tanto podemos ver, vamos a observar del otro lado de la terracería cómo efectivamente todo el flujo vehicular está pasando por un costado de la cartera en un camino de terracería. Por aquí se está yendo parte del intenso flujo vehicular que hay en esta vía corta. Es por esta pequeña vereda el paso para salvar al menos 200 metros que están cerrados por el accidente de tránsito, pero pasan lo mismo trailers que vehículos ligeros nos dicen adiós. Pero lo importante de este asunto, además ya de la complicación vial, es que no hay víctimas que lamentar. No hubo ningún deceso, solo la pérdida total de esta camioneta que al parecer sí volcó. Escuchamos que la mujer tiene 32 años de edad y ya viene una plataforma de grúa para hacer los movimientos de recuperación de esta camioneta y poder abrir nuevamente esta importante vía de comunicación. Gracias. 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 Unos metros más allá está en la salida, a escasos 15 metros de donde quedó la camioneta está ya la salida de esta vereda, donde pueden continuar los vehículos sobre la vía corta. Sin embargo, sí hay que tomar previsiones porque en estos momentos va a encontrar usted una intensa carga vehicular sobre la vía corta, iniciando en el municipio de Otelo Cholco, donde está el acceso principal. Ahí va a encontrar ya toda esta carga derivada de este incidente. Gracias. 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 Gracias.